La verdad que estos eventos que congregan justamente a la comunidad del Mercosur y a personas con capacidad de decisión también de los gobiernos centrales son momentos donde uno debe exponer sin hipocresías. Me parece que lo productivo y lo provechoso de estos eventos justamente es exponer un análisis de fortalezas y debilidades. Yo siempre digo que existe un Mercosur y otro Mercosur. Un Mercosur que es el Mercosur de la macroeconomía de los diferentes países. Es una cuestión y que para mí es volátil siempre porque depende del gobierno que esté en cada uno de los países. Y después está el Mercosur nuestro, es el micro Mercosur, el Mercosur misionero, es el Mercosur que nos integra todos los días en cuestiones sociales, económicas, educativas, de seguridad, de accesibilidad. Ese Mercosur es el que necesita ese fortalecimiento y muchas veces es desatendido porque son cosas pequeñas que están dentro de la provincia. Justamente lo que se reclama o lo que puntualmente reclamo es la integración de ese Mercosur pequeño a políticas públicas que nos ayuden y nos acompañan. Y cuando digo de la cuestión impositiva, lógico, misiones como política de frontera, siempre vamos a exigir que tengamos la posibilidad de una cuestión impositiva diferencial para que las asimetrías sean menores. Si no, lógicamente siempre vamos a estar atados a los vaivenes de las economías de los diferentes países. Y somos una provincia, inserta entre dos países. Esa es la clave de la discusión que siempre la damos nosotros como misioneros. Si vos mirás el proceso de exportación de la República Argentina hacia el Paraguay, misiones que está cerquita del que menos porta. Bueno, entonces generemos políticas públicas que nos ayuden a nosotros a tener valor agregado, pero a su vez también a ser competitivos. ¿Y es posible esto sin una fuerte intervención de Nación? Digo, usted planteaba hoy a Misiones y la importancia de todo esto que enumeraba usted para Misiones, pero, digo, ¿y Nación en todo esto? Es importante, sí, claro, porque tiene que ver con políticas públicas, pero esto no es un reclamo solamente ahora. Nosotros lo venimos haciendo hace muchísimos años y no vamos a dejar de hacerlo, de que Misiones sea atendida como una provincia con políticas de frontera. Es una provincia que debe tener algún diferencial de políticas de frontera, porque a vos no te queda alternativa cuando tenés algún problema económico en la ciudad de Posadas, que es que te a Paraguay porque en otros lugares están muy lejos. Entonces, debemos tener o debemos comenzar una discusión seria de políticas de frontera. Pero en esa discusión que nosotros vamos a dar, necesitamos oídos predispuestos a darnos respuestas en políticas de frontera. ¿Cuáles serían algunos beneficios que tendríamos con esto? Y hoy, fíjate vos, que las políticas de frontera, cuando vos mirás los estudios que se realizaron últimamente, justamente la diferencial está en el valor agregado de los productos que hacen a la cuestión impositiva de la Argentina. O sea, hoy un producto se encarece en nuestro país justamente por cuestiones impositivas y también por las cargas laborales. En ese sentido, cuando vos mirás ese 25% en algunos casos, y hasta el 50% en otros casos, en otros países pueden ser invertidos en bajar el precio del producto o pueden ser invertidos también en otras cuestiones de mejorar la calidad de su producto. Hoy nosotros trabajamos en esos límites. Bueno, esto es lo que muchas veces uno reclama y dice, bueno, nosotros deberíamos tener una política de frontera que nos permita ante esa asimetría ser competitivo también en materia impositiva. ¿En el caso de llegar al gobierno va a hacer foco en esto y cómo, digamos? No, Misiones hace foco en esto siempre. El tema es que se tiene que escuchar. Nosotros hacemos foco siempre en estas cuestiones que hacen a la asimetría de los países. A veces estamos mejor y otras veces no tanto, pero no podemos estar sujetos a esos vaivenas. ¿Se podría regionalizar entonces la cuestión? ¿Cómo? ¿Se podría regionalizar la cuestión? Que sea región y no... Sí, yo lo que siempre pienso es que deberíamos ser tratados como una provincia con política, netamente con política de frontera. O sea, las políticas de frontera tienen o deberían tener una serie de beneficios que son para los ciudadanos misioneros o quienes se arraiguen en este lugar y tengamos la posibilidad de ser competitivos con los mismos sectores que desarrollan productos similares y venden productos similares simplemente acá a 70 metros, 80 metros. ¿Evitar la burocracia que por ahí es o de esperar que Nación tenga que resolver todo? Y muchas veces los gobiernos centrales están inmersos en las grandes cuestiones que hacen a la economía de los países y vender, por ejemplo, artesanías no es de gran ocupación para un gobierno central, pero para nosotros sí como provincia es tremendamente importante. Nosotros somos una provincia minifundista, una provincia que produce en escala menor pero también si tenemos un país al lado que nos compre esos productos debemos ser competitivos también.